Bueno, queremos invitar a nuestro primer invitado de la noche Un fuerte aplauso para un gran amigo El señor Pucca Reyes Villa, por favor, un fuerte aplauso No me había dicho que era de etiqueta Bueno, uno puede desentonarlo, lo importante es afinar No me había dicho que era de etiqueta No voy caminando sin un rumbo, no encuentro paz en este mundo Son aquellos que no callan, es que te impiden tu futuro Sé de fuerza y de poder, quieren disimular mi sed Tantan de dibujarme algo, saben que es muy falso No, no, oh, 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 oh Miles de pasos se levantan, también las almas y aquellos que caigan La lucha si yo no se termina, no redimio vivir de rodillas Y no pretendo que te atiendan, que me comprendas, que me quieras Que me defiendas, me protejas, me quieras pasar esta tierra Y no pretendo que te pierdas, mis ideales, mi conciencia Tu misión es deshacer, todo lo que son eso a mi ser Es que tu voz, puede más que mi herida Es que tu luz, me apara en estos días De que el corazón, puede a mano, tú deseas subir No pueden despojarte de tu ser Voy caminando sin un rumbo, no encuentro paz en este mundo Son aquellos que no callan, es que te impiden tu futuro Y las voces se levantan, también las almas y aquellos que caigan La lucha si yo no se termina, no redimio vivir de rodillas Y no pretendo que te atiendan, que me comprendas, que me quieras Me defiendas, me protejas, quieres pasar esta tierra Y no pretendo que te atiendan, que me pierdas, mis ideales, mi conciencia Tu misión es deshacer, todo lo que son eso a mi ser Es que tu voz, puede más que mi herida Es que tu luz, me apara en estos días De que el corazón, puede a mano, tú deseas subir No pueden despojarte de tu ser No pretendo que te atiendan, que me pierdas, mis ideales, mi conciencia Me comprendas, que me pierdas, me defiendas, me protejas ¿Qué le pasa a esta tierra? No pretendo que te atiendan, que me pierdas, mis ideales, mi conciencia Tu misión es deshacer, todo lo que son eso a mi ser Es que tu voz, puede más que mi herida Es que tu luz, me apara en estos días Es que tu corazón, me apara en estos días De que tu corazón, puede a mano, tú deseas subir No pueden despojar de tu ser No pueden despojar de tu ser Gracias, fuerte aplauso para Bucar Reyes Villa ¡Gracias! ¡Gracias! Aplausos 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 Aplausos